¿Qué representa para usted el ingreso a la Corporación Universitaria de Calzado Rómulo? Pues para mí es importante porque es un nuevo conocimiento, nueva experiencia para mi vida y pues que gracias a don Rómulo se nos están abriendo las puertas porque pues en este momento es un poquito complicado el tema del estudio entonces pues agradecida con don Rómulo. ¿Qué expectativas tiene usted de realizar este estudio? Pues lo que más me gusta es el tema del calzado, me gusta porque por medio de eso puedo más adelante en un futuro construir mi propia empresa.